¿Cuál es la situación de las vulneraciones de derechos humanos? En esta situación Europa no quiere escuchar la vulneración de derechos humanos que hace en su propio territorio y en sus propias fronteras. Y entonces hay un derecho por aquí que debe estar en algún panel que es el de la libre circulación y este derecho es el que se vulnera. Y tenemos que girar y tenemos que dejar de pensar que hay personas ilegales y tenemos que empezar a pensar que lo que hay es una vulneración de derechos. ¡Gracias!